Los obispos de Alcalá de Henares y Getafe empie de guerra contra la ley de transexualidad que acaba de aprobar la Asamblea de Madrid. Recordemos que la ley, cuya elaboración fue consensuada entre PSOE, Podemos y Ciudadanos y fue aprobada con la abstención del PP, incluye medidas contra el acoso escolar y un documento de identificación personal transitoria del que se podrán beneficiar, por ejemplo, los niños en los colegios, ya que podrán llevar una documentación acorde con el nombre del sexo que sienten. La ley también facilitará el acceso a tratamientos médicos, incluirá campañas de sensibilización y sanciones de hasta 45.000 euros para casos graves de discriminación. Francamente no entiendo que algunos obispos se opongan a medidas como estas. Además, si ellos creen que Dios creó a Eva a partir de una costilla de hombre, pues técnicamente sería la primera transexual. En cualquier caso, para profundizar en los argumentos de los obispos, si es que esto es posible, contamos con la ayuda de Dani Mateo. Bueno, efectivamente, de los creadores de Carta a los Corintios y Carta a los Efesios, llega Carta a los Transexuales. Sí, amigos, al obispo de Alcalá y al de Getafe no les gusta esta ley y lo han demostrado por medio de una carta, un método tan antiguo como su mentalidad. Ahora, ¿por qué estar en contra? Porque para ellos la ley de la transexualidad aprobada por la Comunidad de Madrid se podría definir así. Se trata de la sumisión de las personas por un poder totalitario que, en nombre de la libertad, pretende abolir cualquier norma moral. ¡Claro que sí, guapísimos! No es una cuestión de identidad sexual. La gente se ve obligada a cambiar de sexo por un poder totalitario como el nazismo, el franquismo, el estalinismo o los carnavales de Cádiz. Estos dos obispos, Monseñor Reich y Monseñor López de Andújar, también critican en su Carta los efectos que podría tener en los niños esta ley. Esta ley trastoca los derechos del niño, retuerce el concepto de naturaleza humana y deja a criterio del legislador la autoridad de los padres y su responsabilidad en la tutela de los hijos. Efectivamente, estos obispos solo ven una manera moralmente aceptable de que un niño o una niña cambien de sexo. Usar la aplicación de móvil que te intercambia la cara con la persona que tienes al lado. Una app que permite al ciudadano de a pie conseguir algo que hasta ahora estaba reservado a los cash. En un claro ejercicio de venirse arriba, los obispos se lanzan a hablar del nihilismo poshumano. Que podría ser el nombre perfecto de una película de ciencia ficción dirigida por Janeke, por ejemplo. ¿Qué es, os preguntaréis, el nihilismo poshumano? 7. Nihilismo poshumano. Es el imperio de la técnica. Con estos presupuestos uno puede definir su orientación sexual prescindiendo del lenguaje del cuerpo. Es más, puede construir y definir su cuerpo con la ayuda de la técnica. Con ello llegamos a la tentación primordial, a la tentación del paraíso. Seréis como Dios. ¿Eh? Error. El ser humano no quiere ser como Dios, quiere vivir como él. Y además, por mucha técnica que exista, ¿cómo, cómo podríamos conseguir ser como Dios? Hombre, tú a un cirujano puedes pedirle, yo que sé, el culo de Kim Kardashian. Pero de Dios, como mucho, puedes pedirle su ojo, que es lo único que conocemos de él por los retratos. No veis si me acuesta. Con Dios también se le fue la mano con el Photoshop. Pero atención, porque Monseñor Reich Pla y Monseñor López de Andújar creen que esta ley no es casual, sino fruto de un gran plan. Escuchad. Este apartado de la así llamada transexualidad ha de ser contemplado en el contexto más amplio de un proyecto global planificado, científica y sistemáticamente, contra el orden de la creación y de la redención. ¿Ya veis? Todos pensando que quienes acabarían con la raza humana serían los zombies, los robots o Donald Trump. Y resulta que no, que la verdadera amenaza son los transexuales. De hecho, no descartemos que Donald Trump se esté hormonando, aunque no para convertirse en mujer, sino en naranjito, ya directamente. Pero ojo, que llega mi parte favorita de la carta. Esa es la en la que los dos obispos explican que la transexualidad es tan solo una pieza de ese plan para acabar con la creación. ¿Y cuáles son las otras? Coge papel y boli. Injusticia social con la síntesis del marxismo y el liberalismo. Ecología idolátrica y fragmentada. Anticoncepción. Esteralización. Aborto. Amor romántico. Divorcio. Amor libre. Técnicas de reproducción asistida. Pornificación de las relaciones personales y de la cultura. No os vayáis, que los obispos todavía tienen más. Más, más, dadme más. Sexualidad sin verdad. Usurpación deliberada de la afiliación natural de los niños. Manipulación hormonal. Amputación y extirpación de órganos sanos. Reasignación de la identidad personal. Eutanasia y suicidio asistido. Manipulación de embriones. Poliamor. Realidad virtual sustitutiva. Etcétera. ¡Etcétera! ¡Etcétera! ¿Qué os preguntaréis? ¿Pero les ha quedado algo por mencionar? ¿Algo que vaya en contra de la creación? Sí. El celibato. Pero no todo iba a ser criticar y criticar. Atentos a la oferta con la que los monseñores terminan su carta. Os animamos ante cualquier duda, problema o situación creada en lo que corresponde a la problemática en torno a la llamada transexualidad o a otros aspectos que surjan en la vida familiar a acudir a los centros de orientación familiar de nuestras diócesis. Hombre, por supuesto, por supuesto, si alguien con dudas sobre su sexualidad le da esta carta, lo primero que va a hacer es salir corriendo a una parroquia a que le den el super consejita del día. De hecho, yo, si fuera vosotros, iría directamente a ver al obispo de Alcalá de Henares, que es un hombre que sabe de todo. Lo mismo te vincula a la homosexualidad y la pederastia que te dice estas sabias palabras sobre el aborto. En España, de cifras, diríamos, oficiales, hay dos millones de abortos. O sea, mucho más que la guerra civil española. Lo podríamos llamar un holocausto silencioso. O te descubre cómo se inician los chavales en el mundo de la homosexualidad. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Efectivamente. Cuando un chaval tiene dudas sobre su sexualidad, ¡bum! Directo, directo a la prostitución. Y de ahí al club de hombres nocturnos. Él lo único que se equivoca, el obispo, es que allí no encuentra el infierno. Allí encuentran a Wyoming.